¿Qué pasa con los actores armados? Han surgido otros actores políticos también y obviamente también quienes firmamos la paz en los años 90 obedecíamos a otra concepción, o sea también tiene que ver con la configuración política, con el pensamiento político, con las concepciones mismas que tiene cada grupo, es decir las FARC tienen otra historia, tienen otra concepción y obviamente eso se refleja también en la manera como se está planteando. Y obviamente toda negociación y todo proceso de paz tiene una serie de aprendizajes, tiene una serie de lógicas que valen para todos los procesos, pero yo creo que es bastante diferente, aunque no se puede pretender como negar esa historia. Lo que no vale es no reconocer esas paces que fueron parciales y no darles un lugar y pretender que ahora viene la gran paz, ¿cierto? Sino esto es parte de todo un proceso de paz donde hubo ya unos acuerdos en los años 90 que arrojan unos aprendizajes donde hubo una constituyente, una nueva constitución que es muy importante, pero obviamente esto implica reconocer las realidades y el contexto actual.